Horóscopo de Scorpio para hoy, jueves, 16 de noviembre de 2023. En el trabajo, algún compañero envidioso puede tomarte la delantera, Scorpio, ten cuidado. Te conviene seguir controlando tus ahorros porque puedes tener un gasto extra. En el amor, te irás distanciando de las cosas o personas que sabes que te perjudican. Se te retrasa un asunto, pero no te preocupes, al final verás cómo sale. Tendrás una salud física y mental envidiables, te vas a sentir muy bien. Tienes que confiar más en ti, hay muchas formas de mejorar tu ánimo. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.